No queremos que nadie se nos quede sin bailar la grabación en esta noche que se llama y nos dice Vamos a bailar Para que la grave Este va dedicado para Ortiz Esta noche para Carlos Ortiz Yudy Castillo Y se llevó la sangre solidera La que representa Esa hermosa pellita Anita Cortés Barcos en vivo Tema dedicado para Smokey El Lobo Y toda la sangre solidera Y los que faltaron Toda la sangre solidera La muñeca de Nueva York Dice Puebla Nacional Camote Agárrense que hay más mis saludantes Toda la maldita doble R ya presente contigo si ve Ódicas y originales Reyes y reinas del sabor Esta noche Chobi y Jimmy El Peluso Juárez El Chino Danny, Pimando, Freddy, Paco Sonido Twister La Moradita Jensi Love La Mixi Plaquita Ponce Leti la Chiquita Y todos los reyes Y todas las reinas Dice Dice Somos fuimos y seremos La mera fama De Nueva York Coroso dinero de corazón Elizabeth La Tormenta TV Beto Godine Es el Charlie Ruiz Diablita Rosano Barry, Canelo, Catherine Better Love Ese es Babalu Yeltsi Ese es tema para Mis Hermesco y la Monse La Molleca de Nueva York El Gatito es subiado Marco Ose Dice entonces Pate que sigue bailando Llegó toda la bandota de Brookings Reyes del maldito imperio Estrellas del éxito Los Piches Cuatro Venga para el Gio Yo de Casillo Eres Príncipe Bayoán Para los Ortizia Pulir Los que faltaron Lo dice el Johnny Boy Cuando tú veas que existo Caberraca La música Berraca Dice O Casillo se derrumbe el amor Que te tengo Me lo llevas a la tumba Adita Cortés Mariposa Ese chicle Que anda bien enamorado Bueno pasamos Y compañeros Hoy nomás En esa noche Queremos decir Que